¡Muy buenas a todos, chavales! ¿Qué tal, chais? Bienvenidos al canal, soy Jin. Bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighter. Después de bastante tiempo, vuelve al canal el señor Azure, con ese Team Fusiones y Goku Base. Y se va a enfrentar a Chocro, que lleva, pues bueno, equipo también... Joder, ahora que lo pienso, estamos viendo Gokus, tío. Estamos viendo un montón de Gokus. Vale, dos bases, eh. Dos bases en el mismo combate. Dejo a la intro, codoño. Joder, que no dejan la intro. Vale, vamos allá. Señor Azure, con ese Goyita muy, muy potente. Y el base, ¿os acordáis de aquel Kaioken del vídeo? Espectacular, castigando un... un Sparking. Y bueno, básicamente es un equipo curioso, ¿no? Goyita, Bellito. Muy bueno. Uy. Vale, vamos a ver. Le cae encima. Sí, señor. Si optimiza, mata. Si optimiza, mata. Uy, que quiere el reset. Uy, que lo quiere hacer barato. ¿Para qué me voy a gastar barras si puedo resetearte esto y matarte gratis? Matarte gratis. Así que bueno. Señor Chocro, que ha perdido ahí a ese Goku bien pronto. Llega a su base. No. Lo cambia. Vamos al GT. Vale. Pensaba que le iba a hacer un snapback, pero no. No hay snapback, hay presión. Dragon Rush de nuevo. Vamos a ver el señor Azure cómo sale de esta. Uf, no llega. Demasiado alto. ¡Oh! ¡Wow! Ese 2H. Realmente el 2H estaba bien tirado. Lo que pasa que creo que, bueno, se ha precipitado un poco. Después de ese fallo, se pensaba que podía castigar a Chocro, pero no ha sido así. ¿Vale? Un zampillito. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Y lo ha pillado! ¡Y lo ha pillado! ¡Oh! ¡Oh, my God! El delay. Full delay. Y me levanto tocando. Me levanto. ¡Wow! Buenísima. ¿Vale? Let's go. Ahí estamos. Intenta recitar. Sparking. ¡Vámonos! ¡Oh! Lo pilló. 6 barras, ¿eh? 6 barras para Chocro. Level 3, level 3, level 3. ¡No! No hay level 3. No hay level 3. No sé para qué quiere tantas barras. La verdad. ¡Oh, my God! Cómo le ha caído. Cómo le ha caído. Esto se mata, ¿eh? Esto va a matar, pero para siempre. ¡No! ¿Qué hace? ¿Vale? Ahora sí. Ahora sí. ¿Vale? Creo que el último combo que ha fallado no es que lo haya fallado, sino que estaba muy estirado. ¡Vamos! Ese billito. ¡Let's go! ¡Let's go! Precioso. Va a matar, ¿eh? Va a matar. No lo sé. No, creo que no mata. Creo que todavía no es suficiente. Ese enano todavía vive. Ese enano todavía vive. ¡Wow! ¡El cambio lo caza con el billito! Brutal. ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡Wow! Ahora sí. Muy difícil. Este primer combate para Chocro. Muy difícil. Pero bueno, tiene algo Cubase ahí con 6 barras. Vamos a ver. Sparking disponible. Para Azure. ¡Oh! ¡What! ¡Qué bueno el resi... ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Cómo le gusta el delay a Chocro! ¡Cómo le gusta! Y le ha salido bien, ¿eh? ¡Cuidado! 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 Que como te abre otra vez, te mata. Ese Sparking tiene que estar ready. Ese Sparking tiene que estar ready. Cuidado que también te lo puede castigar. El Sparking. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Que te vas con el Sparking. Muy buena jugada por parte de Chocro con ese Goku base. Espectacular, ¿eh? Buenísima. Buenísima. Bueno, gente. ¿Continuamos? Vamos allá. Después de este intenso primer combate. Se lo ha llevado el señor Chocro sorprendiendo, ¿eh? Con ese Goku base. Vamos a ver. ¡Uy! ¡El Clash! Vamos. La presión de Goyita. Muy potente. ¡Uy! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Eso es Clash! Espectaculares. Muy, muy guapos. Abajo. Asistencia. ¡Vamos, vamos, vamos! Muy bueno, ¿eh? El Goyita de Azure. Bastante potente. ¡Ojo! Lo pillo con el segundo autocombo, ¿eh? Ahí está. ¡Uy! Y se ha quedado un poquito corto. ¡Cabón! ¡Se lo cubre! Vale. Vamos a ver. Super Dash en los morros. ¡Qué buen air to air! ¡Qué bien cazado! ¡Qué bien cazado! Ahí estamos. Lo quería hacer barato, ¿eh? Lo quería hacer barato. Lo ha optimizado brutal. Lo ha optimizado brutal el señor Azure. ¡Uy! Kaioken. ¡Oh, my God! ¡Está cabreado! ¡Está cabreado! ¡Mira, mira, mira el scaling de eso! ¡No! La presión ahora. Vamos a ver el cambio. Llega al base. ¡Uy, la metralleta! ¡Madre mía, el 2M! ¡Madre mía, el 2M! Tres barras... ¡Sí! Tres barras, pero... Ahí no podía hacer la Genki. No tenía la asistencia disponible. Y si gastaba barra, pues no le llegaba para la Genki. Ahí está. ¡Hola! Estoy aquí. No. Se te ha olvidado el pasito. No le ha salido. Para hacer el snapback. ¡2M! ¿What? ¿What? ¡Que ha llegado! ¡Que ha llegado! ¡Es increíble! Abajo... ¡Y ¡Bum! ¡Bum! ¡Precioso! Señor Azure, ¿cómo ha confirmado eso con el gollita? Es espectacular. Ahí lo tenemos. ¡Oh, Ken! ¿Podrá hacerlo? Podrá hacerlo. Muy difícil. Esto sí que es difícil. Tres personajes, Sparking. Y de nuevo... Y de nuevo lo ha pillado. No sé cómo lo ha pillado. Si estaba saltando Azure o algo. No sé. Agua hecho. Muy buena. Vale. ¡Qué bien tocado! ¡Qué bien tocado! Let's go. Let's go. Snapback. ¡No! Quiere cargar. ¡Qué bueno al Bandage! ¡Bien pillado! Vale. Vamos a ver. Ojito. Si le abre de nuevo ese billito. Está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto. ¡No! Que estaba muerto, trocado. ¡Estaba muertísimo! Vamos a ver. Sparking. Ahora sí. ¡Buenosa lluvia de Kames! A esquina. ¡Precioso! Muy buena. De nuevo. Delay wake up. ¡Uy! El grab. ¡Hostias! El jumping H se lo come con papas. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Let's go! ¡Uuuh! Está cabreado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Lo pilló! Ahora sí. Sparking. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Invocando a Shenron! ¡Devuélveme a mi aliado! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio, tío! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! ¡Oh! Vale. Lo caza. ¡Madre mía, Azure! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Buenísima! 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 Ya sí que no tenía nada que hacer. Ya sí que no tenía nada que hacer. Ha sido espectacular. Espectacular. Bueno, gente. Uno a uno. En el marcador. Señor Chocro. Señor Azure. Están librando una batalla espectacular. ¿Vale? Increíble. Así que vamos allá. Después de esa invocación de Shenron. Ahí estamos. Confirmando. Goku. Super Saiyan de Poin, tío. Se me hace súper raro. Se me hace súper raro. Verdei hubo tiempo que lo llevó, ¿eh? De Poin. ¿Vale? Ha intentado cazar, ¿eh? Con el 2H. Pero no ha sido posible. ¡Uy! ¡Uy! Lo que has comido. ¡Uy! Lo que has comido. Carga. Vale. Precioso. 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 ¡Uf! Parking. Let's go. Vamos allá. ¡Qué pasada, tío. Pelea. ¡Uy! Le pillé a los dos. ¡Uy! Los dos. Vamos. ¡Uy! Se le ha escapado. Cambiado. ¿Qué dices? Ha tardado mucho en cambiarlo. Y no ha realizado el smash. No puede ser. No puede ser. Se lo ha regalado. No puede ser. Ahora, ahora, ahora. Mira, mira. Mira esa vida azul. Mira esa vida azul. Adiós, papas fritas. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Uy! Te has comido el came. Y ese gollita es un gollita muerto. Level 1. Y se acabó. Vale. Vaya chocro como viene. Vaya, vaya. Pon. Let's go. Ahí estamos. ¡Oh, my God! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ese Riyan precioso! Levanta, levanta. Levanta que te reviento la cabeza. Buenísimo. Level 1. ¡Ojo! Y está muerto. Está muerto. Está muerto. Se va a quedar únicamente el señor Azure con Villito. ¡Villito Blue! Vamos a ver qué tal. ¿Qué es lo que saca de aquí? Está complicado. Ahora para... ¡Wow! ¡Wow! Si te hubieras ido a Sparking, hubieran matado, eh. Amigo... Amigo chocro. Pero no lo has tirado. ¡Uy! Se le escapa... ¡Oh, my God! ¡Uy! Intentando el side switch. ¡Qué buen air to air to air. ¡Qué buen air to air. ¡Oh, my God! ¡Precioso! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Se le ha escapado el grab. No pasa nada. Ha intentado castigarle con un 2H, pero ha salido tarde. Ha salido tarde. Se ha notado un montón que era un 2H al Super Dash de Chocro. Pero no ha llegado. Esto se convierte en un 2-1, eh. Para Chocro. ¡Vale, gente! ¡Let's go! Continuamos. Vamos a ver qué tal. Combate espectacular. Estoy disfrutando muchísimo. Me gusta mucho cuando hay... Me gusta cuando hay variedad de personajes, pero me lo paso bien, eh. Cuando hay un par de personajes que no son muy... ¡Uh, qué buena! Que no son muy... Que no se suelen ver mucho, ¿vale? Y encima se repiten en los dos equipos. Está bien. Vale. ¡Qué buena! ¡Qué buena! La asistencia del... Del base, eh. Liándola. Sí, señor. Ahí está. ¡Uh! El 2M. Cuidado. ¿Dónde estoy? Super Dash. Lo pilla. Perfecto. 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 Vamos a ver si se quiere cubrir. Si se quiere cubrir el señor Azule. ¿Te quieres cubrir? ¿Te quieres cubrir? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Vaya, vaya! Gollita muerto. Llega Bellito. Vamos a ver. Super Dash. Cuidado. ¡Oh, my God! ¡Qué 2H! Fuera de aquí. Dame a este. 6M. La presión. ¿Dónde estoy? ¡Qué maravilla! Perfecto. Un Bellito increíble, ¿eh? El de Azure. Muy bueno. Ahí estamos. Pa' esquina. ¡Uy! ¡Uy! ¡Wow! Si le hubiera metido ahí el 2H, hubiera comido papas, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Chocro. Cómo le has dado al cuadrado ahí, ¿eh? Cómo le has dado al cuadrado. Y por eso mismo, ese base se muere. ¡Oh, no! ¿Qué estás haciendo? Atropeado. Minerva. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con mi hierba. Bien cubierto, bien cubierto, bien cubierto. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Sácalo, sácalo, sácalo. Saca el base. Ahí estamos. Uy, que se lo va a dar todo. Se lo va a dar todo. Ahí lo tenemos. Sparking, sparking azurea. Ahí estamos. ¡Uy! ¡Oh, my God! ¡Uf! ¡Uy, cómo pica! ¡Uy, cómo pica! ¡Oh! ¡Guapísimo! ¡Uy! ¡Casi! ¡Guapísimo, tío! ¡Un pixel! ¡Un pixel! Bien pillado al bandage. Safonazo. Y cambio de nuevo. Tiene al Goku GT full vida, tío. Todavía, eh, chocro. ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! Intenta el side switch. Cambiando al base. Vamos. Vamos. Combate de bases, eh. Combate de bases. De Goku base, tío. Esto no se suele ver mucho, eh. ¡Uf! ¡Bajos! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Let's go. ¡Let's go! Pinta bien, eh. Pinta bastante bien este combate para... ¡Wow! Para chocro. Pinta muy bien. Lo caza. Vale. ¡Uh! ¡Madre mía! Que está con la metralleta en el suelo. Para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. ¡Madre de Dios! Fuera. Quiere cargarse a este. Tiene poca vida. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Buenísima, buenísima. Buenísima. Bueno, pero ese Goku GT todavía viene full, eh. Full life. Vamos a ver. Suficiente para matar, no. No. Parecía todo perdido, eh. Para Azuro. ¡Wow! Parecía todo perdido. Parecía, pero no. Vale. Llegamos al último. Ahora sí. 2-2. Como a nosotros nos gusta. Ahí que esté bien igualado. Así que, bueno. Último combate. De estos cinco. Estamos gozando. Let's go. Cazando. El A2A. ¡Wow! Que no, que no se... Que no, no duda, eh. Chocro en meter ahí, en tocar, eh. Que yo toco. Y si funciona, funciona. Eso que me llevo. Eso que me llevo. Superdash. Crossup. ¿Vale? Madre mía. Madre mía ese L. Qué cortito se ha quedado ese L. Qué cortito. Intenta resetearle. ¡Uh, el Jumping H. Jumping H. ¿Qué hace? Deja el Sideswitch y estaba muerto. ¡Qué manta! ¿Para qué intentas el Sideswitch si estaba muerto? ¿Para qué lo quieres meter en esquina? Si tenía tres golpes. Vamos a ver. ¡Uh, 2M! ¡Uy, uy, uy! Esto buenísimo para Chocro. Vamos a ver. Cargando a la Genki. Nivel 2, eh. Que la ha cargado al nivel 2. Toma. ¿Qué haces? ¡Métele con el autocombo! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ojo! Mira el daño. Mira el daño de esto. Mira el daño de esto. ¡Oh, my God! Sparking. Claro que sí. ¡Uf! ¡Uf! ¿Vale? Muy buena, muy buena. Muy buena. Precioso. La presión con collita. ¡Míralo! ¡Míralo! Cúbrete de esto. Cúbrete de esto, papas fritas. Vamos. ¡Pam, pam, pam! Snapback. Ven aquí. Ven aquí. Que no te quieres cubrir, ¿eh? Que no te quieres cubrir. Pues mira lo que pasa por no cubrirte. ¡Que comes! Ahí está. Y lo va a matar sin barras. ¿Listo? Maravilloso. Espectacular. Solo Goku GT para el señor Chocro. Muy difícil. La verdad que sí. Es muy complicado. Pero bueno. Cosas peores hemos visto. ¡Vamos! Hemos visto comeback con menos de la mitad de vida. A tres personajes. Vamos a ver si es el caso o no. Está difícil. Muy difícil. Sparking. ¡Oh, my God! Como le ha castigado el Sparking. Se ha esperado, ¿eh? Te estaba esperando. Lo ha hecho muy bien. ¡Y tenemos otro! ¡Let's go! ¿No os gusta el Super 4? Pues aquí lo tenéis. Te lo muestro dos veces. ¡Coco da! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Uy! 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 ¡Que se lo ha comido! ¡Que se lo ha comido! ¡Que funciona, eh! ¡Que funciona esa mierda! ¡Hola! ¡Uy! 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 ¡El Reset! ¡Con el Vanish! ¡Mas Jumping! ¡De nuevo! Lo ha pillado ahí. ¡Goyita! ¡Goyita! ¡Déjalo! ¡Si ya está muerto! ¡Mi hierba! ¡Listo! ¡Perfecto! Muy, 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 muy buen combate. Gran espectáculo, sin duda. Y bueno, gente, como siempre, apoyad ahí a tope el vídeo. Dejad un buen like. Y nos vemos muy pronto con más.